Y si, como lo dijeron en el título, todavía no está hecho. Quiero preguntarles su opinión, por eso hago este video. Simplemente les voy a dejar una encuesta acá arriba en las tarjetas a ver qué opinan al respecto. Lo que pasa es, probablemente ustedes si miran muchos videos de YouTube, habrán visto muchísimos colegas, amigos y compañeros que ponen publicidad dentro del propio video. Y no estoy hablando de la publicidad que pone YouTube, sino que unas empresas nos pueden contactar directamente para que nosotros hagamos una especie de anuncio, algún video patrocinado o lo que sea. La verdad que siempre fui esquivo a la idea del patrocinio. No me gusta mucho, no creo que lo merezca. Hay compañeros que hacen videos súper elaborados, hay compañeros que son profesionales, compañeros que son ingenieros, compañeros y amigos que son docentes. Bueno, yo no soy ninguna de esas cosas. Mis videos no son elaborados, simplemente agarro la cámara y pongo a grabar algo que tengo ganas de hacer. Ni siquiera los edito, los subo en crudo, los pego y los subo. Sé que soy un desastre. No soy profesional, si bien alguna vez trabajé en lo que es iluminación LED recreativa, no hice mucho al respecto. No soy ingeniero y no soy docente. Así que realmente no creo que merezca ningún patrocinio, ni donación, ni nada que se le parezca. Algún tiempo atrás lo he hecho en el canal, pero después teniendo más o menos los ingresos que tengo en YouTube, me alcanza y me sobra para comprar las cosas que necesito y el tiempo que le dedico que trato de que sea muy, muy poco. Ahora bien, tengo un sueño y si me siguen lo deben saber. Mi idea es tratar de ser eléctricamente sustentable. ¿Qué es esto? Bueno, tratar de no generar huella de carbono. Tratar de producir toda la energía que consumo. ¿Con qué? Con paneles solares. Y sí, tengo una experiencia. Hace un tiempo compré un panelcito de 100 watts. Es un panel de juguete en comparación al consumo de toda mi casa. Pero la idea es hacer algo bastante más grande y que pueda llegar a generar la misma energía que consumo en mi hogar. Sí, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, hace muy poco se reglamentó la ley que permite que podamos inyectar el excedente que generamos con nuestros paneles a la red eléctrica. ¿Por qué? Porque si no necesitamos sí o sí de baterías. Y las baterías, la verdad que no me gustan mucho. Yo si bien sí tengo, quizás les deje algún video por acá, un banco de baterías hecho para backup. Simplemente cuando se corta la luz y mantener alguna luz de emergencia encendida o el modem y router para mantener lo que es internet. No es lo mismo tener un banco de baterías de backup que un banco de baterías para usarlo, por ejemplo, todas las noches. Eso les da a las baterías mucho más estrés, requieren mucha más energía de ellas y demás. Cosa que no me interesa. No quiero tener un sistema de energía solar con baterías. Entonces, ahora que se reglamentó la ley, mi idea es tratar de generar el excedente que genero de día e inyectarlo a la red. Y después de noche cuando consumo, bueno, tomar esa energía de vuelta de la red. Esto no es para que mi consumo, mi factura eléctrica sea de cero pesos porque jamás va a ser así. No es lo mismo que nos pagan la empresa el kilowatt hora inyectado que el que nos brindan ellos. Y está bien, creo que es lógico, si no se les acabaría el negocio. Así que la idea no es no pagar nada de factura eléctrica, sino simplemente ecológicamente ser energéticamente neutral. Es decir, que toda la energía que consumo provenga teóricamente de mis paneles solares. Bueno, para hacer esto, ustedes sabrán, es bastante caro. Todavía acá en Argentina los paneles y todo lo que es el inversor es bastante caro. Y si lo comparamos contra el precio de la energía eléctrica, el tiempo que requiere para amortizar esa inversión o para recuperar esa inversión. Puede ser más de, no sé, 10. El último cálculo en un video que se lo voy a dejar para acá me dio 11 años. El panel solo. Con lo cual, económicamente, hoy en día quizás no es del todo viable. Pero sí, ecológicamente, y es un sueño que tengo, mi idea es tratar de poder llegar a hacerlo algún día. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Si yo puedo, con el dinero que me ingresa de un sponsor, que serían, no sé, 10 o 15 segundos en la intro del video, hacer alguna publicidad de algo, con esa plata utilizarla 100% para pagar lo que sería una instalación solar. Así que, esa es la idea. Les quería comentar a ver qué les parece. Les voy a dejar ahí la encuesta. A ver si está bien, si no, si no les gusta. La verdad que sería una publicidad que saltean 10, 15 segundos y el video va a ser como siempre. No voy a cambiar el contenido. Siempre va a ser la misma porquería que hago. Pero ahora, con una propaganda adelante. Así que, bueno, le quiero preguntar qué les parece. Por lo menos, me parece que la idea es un tanto noble, ¿no? Tratar de generar energía limpia y, bueno, dar un pasito más en esto que es la sustentabilidad, ¿no? Qué sé yo. Así que, les dejo ahí la encuesta. Por favor, participen. Quiero saber su opinión. Y ahora sí, nos vemos la próxima, probablemente con algún video referente a la electrónica, todos los miércoles, como siempre. Saludos y muchas gracias.